Ya, y vamos a partir, de verdad que me ha llamado muchísimo la atención este relato, con esta increíble historia de fuga, yo creo que es la más relevante y la que más ha dado que hablar, es la historia de Chile, digamos. Resulta que de la cárcel pública se dieron a la fuga 49 presos del Frente Manuel Rodríguez. No solo eso es lo llamativo, sino además, yo diría, los detalles y la logística, porque durante un año y medio, no lo puedo creer. 18 meses justo. Pero estuvieron haciendo un túnel, ¿con qué? ¿Con la uña, con una cuchara? ¿Cómo es posible? Ni siquiera te imaginas. La tenacidad, ojo, este no es el del helicóptero, este también tiene que ver con un tema político, pero insisto que lo llamativo... Exactamente, pero no es el canasto, no es la historia, es otra. No, lo llamativo de esto es la forma tan lenta y austera, pero a la vez tenaz, tenaz, que terminó con la liberación de 49 presos políticos. Exactamente, estaba pensado para 24, pero finalmente de Yapa, otros 25 más aprovecharon de sumarse al acto. Finalmente fueron 49 los fugados. Así de cinematográfico como suena es que, no por nada, la próxima semana se estrena una película a propósito de esta misma historia bajo la dirección de David Abdala. Tenemos titular, señor director, porque esta probablemente debe ser una de las historias más increíbles grabadas a fuego en la memoria del inconsciente colectivo de nuestro país. El cinematográfico escape de 49 reos de la cárcel de Santiago en los años 90, bueno, 1990, para ser exacto, cavaron túnel de 80 metros. Ahora aprovechamos de contestar al tiro, ¿con qué? Con un destornillador. ¿Cómo? Así nomás, que no es nada, porque aquí el problema, ya lo veremos, es qué hicieron con las 50 toneladas de tierra que sacaron. ¿Y dónde escondes una cárcel 50 toneladas de tierra? Ya vas a ver tú, que hicieron con todo ese tremendo cargamento que no levantó jamás la más mínima sospecha de los gendarmes que estaban a su cargo. Impresionante. Que a sabienda que no eran reclusos cualquiera, eran personas académicamente tremendamente formados, eran presos políticos, y que por lo tanto estaban ahí siempre pensando en la posibilidad de huir, que, para que ustedes lo sepan, en Chile no hay una condena que se agregue a la que tú ya tienes por fugarte, porque es considerado que es un derecho. No te puedo creer. O sea, el inventar fugarte es una posibilidad que el Estado te permite. Si te pillan, seguís con la que estaba, pero no se incrementa la pena. No, no es una pena fugarse, es un derecho que tú tienes. De hecho, en este caso, y también en el caso que hablábamos del canasto del helicóptero, los mismos expresos políticos que estaban ahí han dado entrevistas variadas veces a programas de reportaje en Chile, y ninguno ha aumentado su pena. Es más, algunos ya tienen su pena sobreseguida, por lo cual podrían volver a Chile sin ningún problema y bajo ningún cargo. Toda la razón. Y, perdón, quiero sumar algo que tocaba decir, Juan Andrés, que no es menor. El trato de los presos políticos es un trato bastante correcto dentro de todo. Evidentemente hay una distinción que se hace en función del preso político a otro tipo de presos, como por ejemplo sabemos que pedófilos, violadores, etc., es también un trato peor. En este caso es un trato, no diría preferencial, pero hay una cierta visión de los mismos presos y también de gendarmería respecto a los presos políticos y las razones por las cuales están ahí. Absolutamente, porque hay, digamos, una cierta ideología o conciencia, digamos, hay una inteligencia, digamos. Hay un respeto distinto. Hay una cosa, claro, hay otra forma de verlo. No es delinquir, digamos. Hay un puerolismo también. Bueno, hay de todo, querido amigo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que finalmente todos los diarios de aquella fecha de fines del año de comienzo, de 1990, estaban colocando sus portadas en todos los colores con bombo y platillo. Esta fenomenal fuga en donde algunos, como recordaba Lama, algunos de aquellas personas que lograron escapar de su presidio, incluso una vez afuera, que ahí ya no todos tenían un plan tan claro, simplemente hicieron parar una micro y en esa misma se fueron para la casa. Así mismo fue. Son seis personas de las 49 que se fugaron fueron recapturadas y los demás, digamos algunos, como bien decía Jaime, viven en el extranjero y con la posibilidad de volver cuando quieran. ¿Qué es lo que pasó? Así como los titulares sobrepoblaron el país entero, como por ejemplo esto del diario de la segunda, fuga masiva de reos, de arsenales y atentado a Pinochet. Sí, ellos, los que aquí se escaparon son algunos que participaron ni más ni menos al famosísimo, obviamente, los fusileros ni más ni menos en este atentado de Pinochet, que como hemos llevado en temas anteriores, al parecer, según algunos, fue salvado por la mismísima Virgen. Y que después le habló a este profeta que terminó convertido en un alcohólico transexual, no sé, bueno. Pero no dejas de tener razón y es importante en ese sentido destacar justamente el libro de los fusileros de Cristóbal Peña, que me parece que es una joyita, por si acaso, a los que les interesa un poco la historia de nuestro país, historia reciente. Está muy bien tratado, es un análisis bien interesante de este periodista respecto a justamente este hecho en particular, que llamó la atención muchísimo a nuestro país. Pero, claro que sí. Así, pero con una paciencia, pero de chino, lograron hacer un tour en perfecto, que tenía 80 metros de largo. A ver, que esto salía a la calle, o sea, cruzaba la calle. Esto, mira, para que ustedes entiendan más o menos, se ubique gráficamente la cárcel pública, entonces, estaba aproximadamente en el sector donde está la estación Mapocho. Y donde ellos salieron es a donde, para que ustedes se ubican, a quienes han ido a eventos, cosas allá, donde hoy están los estacionamientos de la estación Mapocho. Ahí, precisamente, en pleno centro de Santiago salieron. Un túnel del metro. Absolutamente. Claro, o sea, esto demuestra que una gota, con otra gota, y con otra gota, hace poquito, bueno, una cucharadita, con otra cucharadita, es un túnel de 80 metros. 80 metros, pero, de tan solo 50, esto, ojo, esto es un dato no menor, porque muchos de ellos, al menos un par, tuvieron que devolverse. Al momento de la fuga, porque no aguantaron el nivel de claustrofobia. Mira, para que ustedes entiendan, salir una persona, más o menos, decían, salir una persona, dice, ya, tú primero, pum, partiste, y llegar hasta el final con el túnel terminado, se demoraba más o menos 20 minutos. Pero aquí viene lo increíble, que quizás alguno, incluso de los que acá presento, no aguantaríamos. Tiene 50 centímetros de diámetro. ¿Cuánto será? Deportes, es una cosa así, es una cosa así. Lo que pasa es que ellos salían así, es muy caro, medio medio. Tú tenías que entrar al túnel de cabeza, con las manos así, y tu avance era, un poco, un poco, el pie atrás, el pie adelante, un poco, un poco, entonces eran 20 minutos de los 80 metros, 25 minutos para salir, por lo cual, en la mitad, donde habían colocado algunas luces para evitar también tener tantos problemas con la claustrofobia, finalmente logran salir. Entonces, era muy compleja la situación del escape, por lo cual, logran salir los primeros 26 y después dejan abierto al que quiera y se atreva a hacer este recorrido de esa manera, que era muy compleja. Claro, pero lo que me llama la atención es que 50 centímetros es un espacio muy pequeño para la complexión de un hombre, porque para mí ya es muy pequeño. Sí, ya están delgados por la condición de cárcel. Yo no sé si mis hombros son 50 centímetros. Mira, sus hombros pasan. Si no entras de hombros. Pero los otros no. No, pero bien, se agradece, Evita. Si no entras de hombros, y yo estaba grande, si no entras de hombros, ¿cómo puedes, que supuestamente es la zona más ancha? Buena pregunta, ¿sabes? Entraban en diagonal, tenías que entrar así, como así, y ahora empezaba ya como da. Oye, y no había ninguno así como más gordito. Es muy poco sin juegue. No, porque yo creo que la situación carcelaria permitía que efectivamente adelgazaran bastante. Estaban obligatorios. Claro. Ahora, el tema que mencionan ustedes no es menor. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún grado de claustrofobia. Yo soy un poco claustrofóbico, y me ha tocado, por ejemplo, me acuerdo una vez, me hicieron un examen de estos que te tienen que meter en cámaras variáticas. Sí, exacto. Que son como una especie de sarcófago, pero sarcófago, por favor, grande, no 50 centímetros, tú estás cómodo, estás tapado. Empiezas a tener un manotazo mal. Viejo. Sáquenme. Literalmente. Para ellos. Sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Tres veces, hasta que al final me dijeron que necesitas algo, no, tenerme el oxígeno rápido para que me atonte, porque te tiran mucho oxígeno, entonces te ponen como que te drogáis. Bueno, la resonancia magnética. Bueno, hay gente que tiene que hacerlo con anestesia, es muy complejo, entonces en este caso es tremendo, el estrés es terrible. Porque esto es una fuga, entonces más normal es el estrés de tener que hacerlo rápido, de que viene otro detrás. Eso, porque van como hormiguitas. Claro. Atención, veíamos el titular ahí que hablaba de fuga masivo de reos de Arsenal y atentado en Pinochet. Un poco más adentro del artículo dice, cavaron túnel, esto lo leo literalmente, el día de la segunda de esa fecha, entre la cárcel y Estación Mapocho. La mayoría de los extremistas pertenecen, como ya sabemos, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, escaparon a las 2.30 de la madrugada, sin que ninguno, como dice acá el diario, estuvieron encerrados en su celda. Recapturados, solo 6 de ellos, de los 40 prófugos en total. La situación era, mira, todo esto realmente es de película, hoy día uno lo cuenta como anécdota, digamos, pero el nivel de tensión es tremendo. Y la presión psicológica había, era potente, faltaban 4 meses, escúcheme, faltaban 4 meses con un resultado incierto, con el plebiscito, que es cuando se manda a votar a toda la ciudadanía, después de años de un autoritarismo, digamos, que todo el mundo conoce, para que la gente votara. Con dos palabras, sí o no, si continuaba el gobierno de Pinochet o si es que íbamos finalmente a votación democrática. ¿Qué es lo que sucede? Faltaban 4 meses, entonces aquí habían varias disposiciones. Alguien por ahí dijo, esperemos los 4 meses porque como va a ganar Pinochet, si quieren votar por él, ojo que, si bien perdió, perdió por muy poco, ojo. Pero en un principio no había perdido, ojo. Después de las primeras informaciones, cuando gana el no, poco a poco empiezan a reconocer. Ahora, como era relativamente incierto, aunque podríamos decir que la mente colectiva en general pensaba que iba a ganar el no, y de hecho así fue, la verdad es que ellos dijeron, mira, que suceda lo que tenga que suceder, si es que gana el no, perfecto, todo lo demás, pero nosotros nos vamos a asegurar y vamos a comenzar a hacer un túnel que nos vaya a la libertad. Así empieza lo que se conoce para ellos en la interna, sin contárselo a nadie. Esto lo sabían solo, 24 personas del frente, ¿ok? Entonces, pero hicieron algo muy, no sé, poéticamente lindo, no sé cómo llamarlo, que es lo siguiente. Vamos a partir, ¿y cuánto nos va a demorar? Lo que nos demoremos. De hecho estaba pensado para diciembre del año 1989, y se demoraron un poquito más y terminaron saliendo en enero, febrero, el año siguiente. En enero, en enero. 18 meses, el año y medio fue lo que se demoraron. Entonces dijeron lo siguiente, no le podemos, escúchame, no le podemos contar a nadie porque esto se llega a filtrar, no sé qué nos pasa, nos fusilan, nos mandan a otra cárcel por separado, nos van a torturar, andan a sacar tu, todo era posible, la verdad, en aquel momento. Entonces dicen, pero hagamos lo siguiente, no le contemos a nadie, pero cuando pasemos, dejemos ahí como el túnel que se puede ver, cosa que sí, hay otros compañeros, o hay otros presos que ven que, mira, se perdieron 24 personas el otro día, y hay un túnel, si es que alguien más se podía escapar, bienvenido sea. Y así como se escaparon los 24 originales, los siguieron otros 25 presos de todo tipo, que al final suma el 49 cantidad de las personas que lograron salir de ahí. Bueno, Raúl Blanche, ni más ni menos que uno de los presos, obviamente, implicados, autores, gestores, maestros del destornillador, finalmente da su testimonio y que hoy lo recuerda, incluso está con cierto grado de simpatía en una de las fugas más impresionantes, no solo de Chile, sino que en la historia del mundo mundial, como dicen por ahí. Atención. Ya ven el sentido como un parto, como salir así, pero... Total. Me llaman la atención muchas cosas, primero que manejando la información tanta gente, es difícil mantener el secreto, uno siempre tiene un contacto que es más amigo de uno y dice, ¿cómo no le voy a decir a este gallo? Por eso te digo, la fuerza de voluntad y la fuerza mental es impresionante. Es que eran frentistas políticos, piensa que esto era en el atentado de Pinochet, son personas que entienden que cualquier información que se filtre lo que están realizando, conlleva el fracaso del plan. Por lo cual, tenían que mantener esto bajo estrictos secretos. Por lo mismo, al momento de empezar a cavar el túnel y trabajando en lo que hacían, tenían distintos turnos, distintas fusiones, distintas maneras de distraer al resto para que otros puedan seguir trabajando. O sea, claro, no estamos hablando de alguien... Estamos hablando de ingenieros, casi. Pero además estamos hablando de una organización muy preparada, además. O sea, una gran organización donde cada uno tiene su rol y su misión. Absolutamente. Además, un secreto compartido, pero de verdad lapidario, porque no sale de ahí. Yo creo que no tenía miedo de hablar en sueños. Que habla mucho de ellos, ¿verdad? Efectivamente acá, yo creo que más que... No le voy a decir a alguien que es tan amigo, que tengo más... Me junto más con él, qué sé yo. Obviamente acá estamos hablando de gente súper preparada, entrenada. Y cómo llama la atención que hayan estado un año y medio trabajando, ¿no es cierto? Eso habla del trabajo en equipo, que fue en este caso extraordinario. Y él pasó en un vertido. O sea, con una cuchilla y un sospechillador. Solamente decir que cuando se los pillaban, no era como... Ay, nos pillaron, ya nos quedamos acá. No, o sea, se les puede perder la vida encima. Era gravísimo porque además, efectivamente, ellos dentro de todo esto revistían una situación muy compleja, entendiendo que estábamos en dictadura, entendiendo lo que significaba toda esta situación. O sea, no era algo común y corriente. Pero también yo creo que es importante lo que plantea Alfredo, porque... A ver, uno no ha estado en dinámicas de guerrilla, ni ha pertenecido a estos movimientos revolucionarios, grupos armados, etcétera, etcétera. Pero yo me imagino, sean de extrema derecha o de extrema izquierda, efectivamente tienen una vinculación con el rigor que uno desconoce, absolutamente. Y que además tiene... Quedó clarísimo en esto. Es que, exacto. Entonces yo creo que es muy importante lo que plantea Alfredo. Le voy a sumar un dato. Recordábamos lo del canasto y lo del helicóptero. Sí, claro. Eso tuvo más de un año de planificación. Se probaron en distintos puentes, si no recuerdo mal, la zona de Las Cabras, cerca de Rapel, donde empezaron a preparar los primeros canastros, tirando un puente para ver la resistencia. Tenían el cálculo incluso de cuánto tiempo podía pisar el canasto a la cárcel para que no era el tiempo que subieran. Estamos hablando de gente muy preparada, con mucha ingeniería. El atentado a Pinochet también fue un año. Entonces me parece que no estamos frente a un grupo de amateurs que deciden con una cuchara acabar un túnel. Estamos frente a gente preparada, ingenieros y profesionales que saben perfecto cómo mantener la discreción en un caso como este. No son cogoteros, son gente que se está jugando la vida. ¿A quién se equivocan? Bueno, ahí hay un tema, claro, hay un ideal y todo eso. Y de hecho, en ese sentido, quiero rescatar un poquito el libro que te mencionaba, Eva, que creo que a alguien le interesa a los fusileros de Peña, porque ahí te queda claro que de verdad la preparación incluso del atentado, así como esta otra que estamos viendo, no fue una cosa aleatoria, así como, ah, se me ocurrió o queremos ser revolucionarios. Un año también. Fue un tema muy complejo. Y sáquenme de una duda, yo no estaba en esa época en Chile, pero hablaban de que si los pillaban, no había posibilidad de que la pena se aumentara. Entonces, ¿cuál era? El riesgo era de muerte si los pillaban. Ellos podían hacer de esto, trofeos públicos, de esto ocurre cuando la gente se fuga, por ejemplo. Es que yo lo digo así, no sé si es demasiado impropio, para que se entienda, para Pinochet, ellos eran como un trofeo para el gobierno, me refiero a, mira, los pillamos, el hecho de que alguno quisiera escapar y la sola posibilidad de que eso hubiese sido posible, que lo hubieran atrapado en el acto, yo creo que aquí se vuelve a ciertas dinámicas que fueron de una práctica cotidiana, que es de quitarles la vida. Esa era mi pregunta. Algunos estaban todavía en proceso, y la condena podía ser pena de muerte, por otro lado, y es muy buena tu pregunta, porque efectivamente, de alguna manera, si es que los llegaban a pillar, justificaban la posibilidad de efectivamente ejecutarlo. Porque también hay que entender, y lo explicaba muy bien Juan Andrés, que estábamos en un proceso de, se venía el sí y el no, era un proceso en que había un cuestionamiento tremendo, a la dictadura se le había quitado el respaldo, Estados Unidos le había quitado todo el respaldo, o sea, eso no era menor. Entonces, de alguna forma, la posibilidad de volver a la democracia era una posibilidad muy real, muy concreta, donde además había un juicio internacional, en función de lo que ocurría acá en Chile, también no menor. Entonces, era un momento político y social muy complejo, muy delicado. Está todo claro, está todo muy tenso, exacto. Sí, demasiado tenso. Oye, Salfa, ¿cómo se manejó la prensa en este sentido? ¿Cómo cubrieron los otros medios esta noticia? Ah, ya, es que aquí, fíjate que esto es re importante, porque fue la noticia de todos. Ahora, esto es una noticia que, por supuesto, el gobierno hubiese querido, digamos, guardar bajo la alfombra, digamos, y hacer un operativo secreto. Sergio Campos, por ejemplo, Radio Cooperativa, fue uno de los primeros en informar respecto al derecho, ¿te acuerdas? Bueno, tenemos ese momento que necesita Jaime, y esto se escuchó al día siguiente más o menos así. Buenísimo el tono, estaba todo entusiasmado, estas imágenes nos las prestó Canal 13, muchísimas gracias, porque además, ejemplifica absolutamente lo que se vivió. Que además, yo no sé si, sácame de mi sensación, que insisto, yo no estaba acá, pero hay una suerte, como, se tiró para arriba un poco, el animador, el señor de la radio estaba más contento que... Ah, pero por bueno, hay que recordar que... Pero también hay que recordar en el momento, insisto, hay que recordar que de alguna manera habían dos medios de comunicación muy fuertes, opositores a la dictadura. Uno, de hecho, era la radio chilena, primera radio que lamentablemente dejó de existir después, que yo tuve el orgullo de trabajar ahí, así que lo recuerdo con mucho cariño, y la cooperativa. Entonces, de alguna forma, se establecían estas dinámicas tan potentes, y sí, que me gusta que además tú lo digas sin saberlo, porque efectivamente sí, había una cosa así como... Un subidón, así como que estaba... Exactamente. Porque finalmente, los únicos que estaban luchando contra la dictadura de Pinochet armadamente, yo no sé si es la mejor forma de hacerlo, pero era como se hacía en esos días, era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y el hecho de que se escaparan 24 frentistas, significaba que el Frente iba a volver a existir. Claro. Y eso era lo que yo creo que llama la atención y quería hacer tal garabía dentro del mundo de la prensa. Y además que efectivamente habían estos dos medios que, no te diría que eran de izquierda, pero eran opositores al régimen que existía en ese minuto. Y por otro lado, lo que dice Alfredo tiene toda la razón, porque las otras... Era un momento... Fue potente en realidad ver esto, fíjate, que fue recordar cosas... Sí, era impresionante. Bueno, esto fue en imágenes prestadas, así como que... Sí, se pasaron de... Pero después lo pueden ver, digamos, a través de YouTube. Ahora, ¿cómo se gestó la operación Éxito? De hecho, hasta el túnel mismo que hicieron, con una paciencia, digamos, impresionante, tenía también su bautizo, se le conocía como el túnel de la libertad, así simplemente a seca. Ahora, hay que entender de que ellos utilizaban códigos, porque igual tenían que conversar un momento, como vamos, oye, parece que vamos a necesitar otra cuchara, sabía que te podías conseguir un teneón, porque... Sí, parece broma. No, parece broma. Entonces empezaron a generar un nuevo lenguaje, donde los objetos, como un nuevo silabario, eran referidos con otras cosas. Cuando hablan del túnel, hablan de peras. Así como, oye, ¿cómo están las peras así ricas y todo lo demás? Así como, ¿estás más grande este año? Sí. Pero yo lo encuentro todavía un poco chica. Entonces se iban manejando como en esos códigos y cada elemento era reemplazado conceptualmente por algo que tenía que ver con la construcción de este túnel de 80 metros, de apenas aproximadamente de este diámetro, y que con paciencia y con una fila india como caminito de hormigas, finalmente es como lo agravaron pasando. Ahora, esto se gesta a fines de 1988, la verdad. Acuérdense que es en 1990 cuando ellos salen. En enero. Fines de 1988. ¿Qué es lo que pasa? Claro, porque ahí están, hay que entender, de que cubre parte de 1988, todo 1989, inicio de 1990. Que es muy poquito, sí, porque es en enero, de hecho. Que es un año y medio en total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen, vamos, esto está a punto de hacerse el plebiscito, que hacemos de todo lo demás. Y de repente, sucede que gana el no. Dicen, lo hacemos. Este es el momento. Lo hacemos. Porque, si es que teníamos alguna duda, ahora, ponte tú, digamos, que finalmente nos pillan nuestras posibilidades, claramente, de que nos suceda algo, de que arregle nuestra vida, ahora es menos posible, porque la democracia se ha instalado en nuestro país, y entonces se vería muy feo que asesinaban a presos políticos. Fíjate que es tan importante lo que estás diciendo, Juan Andrés, porque de alguna manera, y esto es re importante, porque de alguna manera lo que ocurría en ese instante tenía directa relación justamente con lo que planteaba Juan Andrés recién. Que el hecho de que el plebiscito hubiera ganado el no, también respondía a una situación tensa. No era ganó el no y listo y ya estamos. No era, bueno, se va a validar esa decisión, se va a establecer esto, efectivamente el no va a establecer una vuelta a la democracia de la manera que se hizo, ejemplar para otros pueblos latinoamericanos donde no había ocurrido esto de esta manera. Además, recuerdo una cosa, el Frente necesitaba reagruparse, porque no solamente la lucha era en Chile, también en otros países. Tienes toda la razón. No podía dejar de funcionar, más allá de que tú eras los más importantes líderes de nuestro país, tenía que seguir trabajando en otros lados, tan separados, incluso en la cárcel. Bueno, claro, en ese sentido era todo muy, muy impotente. Bueno, ahí estamos viendo imágenes bien impresionantes del sí y el no, justamente del triunfo del no. Pero, claro, como bien comentábamos hace un rato y lo que recordaba también Alfredo, era un momento complejo porque no se sabía si esto efectivamente iba a desarrollarse en el futuro. Entonces, no me llama, a ver, me parece súper importante la decisión que ellos toman, como tú decías Juan Andrés. Desde el fondo, a raíz del triunfo del no, empezar el túnel. Absolutamente, porque dado el resultado y la vuelta a la democracia, solo en la medida que iban a comenzar a hacer el túnel, y sabiendo lo que se podían demorar aproximadamente, la verdad es que ellos sabían que estaban en otro contexto ya. O si hubiera sido un escándalo, digamos, había, desaparecía un régimen y aparecía un sistema de gobierno democrático y donde ellos se aparecían, entre otras cosas, o al menos en parte, como víctimas y también para otros, como héroes, digamos, de dándole un golpe, digamos, a la cara a un gobierno impuesto por la fuerza. Además, el hecho de que llegara la democracia no significaba que la lucha armazacada. Recuerda que el 92 fue el boinazo. Es que eso iba a decir, que era, yo creo que era un momento tan complejo, porque en definitiva, si bien se establecía la idea de la vuelta a la democracia, habían también algunas voces donde me imagino que algunos sectores más extremos podían implicar un nuevo golpe. Ya. Sí. Lo que significaba... Estaba conveniente de la mano. Había un cierto temor. Entonces, probablemente, para estos frentistas, la idea de que haya ganado el no, daba un impulso, pero también los hacía correr riesgos, porque decían, bueno, y si el no, no se respeta, finalmente, ¿quiénes van a ser los chivos expiatorios? Claro. Nosotros. Claro. Entonces, era como, aceleremos esta cuestión y recordemos rápido. Recordemos que en aquel tiempo se decía, es absurdo que Menoschet haya mandado este plebiscito si piensa que no ganara. Y obviamente, si no, lo iba a volver a tomar por la fuerza. Toda la razón. Raúl Blanchet, uno de los fugados, lo volvemos a invocar porque aquí nos cuenta, en el momento que deciden hacer el túnel, el túnel Libertad, todo esto bajo la operación Éxito, es cómo comienzan a distribuirse la faena, los horarios, los trabajos, una de las primeras cosas que tuvieron que organizarse para finalmente lograr su tan ansiada libertad. Atención. Y la decisión de fugarnos la adoptamos un pequeño grupo de compañeros que éramos combatientes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Y la decisión fundamentalmente política y moral. El deseo de alcanzar nuestra libertad, de recuperar nuestra libertad por nuestros propios medios, en primer lugar. En segundo lugar, de conquistar una pequeña victoria para nuestro pueblo. Bueno, estamos hablando de gente que era de armas tomar, que se entienda para quien le corresponda, digamos, algo como bueno o malo. El caso es que lo primero que tenía que solucionar es lo siguiente. Bueno, vamos a hacer un hoyo. Y eso se van a dar. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Hagamos lo siguiente, dice. Nuestro primer plan es lograr imitar una especie de tapón que simbule, como originalmente es la muralla, a propósito hecho de cal y otros materiales que cada vez que tengamos que hacerle como una cubierta de nata, y después cuando queremos ir trabajando, ¡pum! Lo rompemos y seguimos excavando, 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 y después con cal y materiales como periódicos o cosas así, le hacían una imitación de muralla, así, plomiza, que parecía que estaba todo tapado. Absolutamente. Pero ¿de dónde sacaban esos materiales? Lo que pasa es que ellos tenían los materiales que ocupaban todo lo que tenían a mano. En los talleres, principalmente. En los talleres. Piensa, por dar un ejemplo, ¿cómo sacaban la tierra? Tomaban la funda de los cojines, las cosían por un lado, las llenaban y las dejaban la tierra en entretecho, y después tenían que volver a hacer parecer, como decía Salfate, la celda como un lugar normal, volver a poner las fundas, que no se viera la tierra. Entonces, trabajaban con todo lo que tenían a mano. Y era la única forma en la cual podían seguir adelante. La realidad es igual a la ficción, ¿ah? Absolutamente. Esto no es que te llevas la costa con la lima. No, no, por eso digo. Y además, no solo el tema de la logística de la arena, que después lo vamos a ver más en profundidad, imagino, porque me tiene súper curiosa, sino además, efectivamente, cada vez que profundizaban, tenían que volver a poner esta suerte de tapa, que tenía que ser muralla, y de dónde sacaban los materiales, cómo lo hacían pasar piola, son secos al final. Lo tenemos... Fíjate, te digo algo notable. Pero mira, yo, no sé si ustedes vieron, me imagino que sí, la Casa de Papel, cuando planean, ¿no es cierto?, el robo, todo eso, se ponen en los distintos escenarios. Yo me imagino que cuando va a haber un atentado, algo así, ellos también, me imagino que los grandes cabecillas se deben poner en varios escenarios. Mira, ¿qué pasa si nos capturan, si nos llevan acá? Claro. Pero, distinto a llegar a la cárcel y ya ver con quién me tocó en la celda, cerca de qué estoy, de qué son los materiales, o sea, ahí me imagino que la capacidad, ¿no es cierto?, de la creatividad, incluso, para escaparse... Y de vincularse, María Eugenia, de hablar, de poder hablar, de poder, efectivamente, como bien decía Juan Andrés, de poder establecer código para poder conversar. Es que, claramente, hay que tener una disciplina mental, pero, digamos, hay que ser de verdad, compadre, porque te come el coco, digamos, tanto, uno no se lo imagina. Yo no sabía que, me imagino que mucha gente que nos está viendo tampoco está enterada de esto, de que no aumentaba la pena si uno se trataba de escapar, porque piensa, había ganado el no, había ganado el no, ¿no es cierto?, eso es un impulso, es decir, están cambiando los tiempos, qué sé yo, por un lado, segundo, no aumenta la pena si me trato de escapar, y además, algunos tenían riesgo de pena de muerte, o sea, es obvio que si uno se pone los zapatos de ellos, es obvio que voy a tratar de escaparme. Sí, pero... No tengo nada que perder. Pero, por otro lado, está esto, está esto de que si los pillaban, y que yo creo que es más duro aún, que si los pillaban ellos van a pasar a ser el ejemplo de lo que la fuerza del gobierno actual tiene, y de la capacidad que tiene de tomar, en el fondo, la medida para erradicar, más o menos, esta lacra del país. Claro. Entonces, los iban a terminar matando. Matando, y ahora encima con justificación. Pero, Eva, piensa que estas son personas entrenadas que igual van a winner, van a ganador, cuando hacen un atentado, no piensan así como ir a perdedor, son personas que se la van a jugar, y se la van a jugar con todo. Claro, claro, no, bueno, de hecho, tienes toda la razón. Súper valiente, a lo que voy es que en el fondo, claro, la suma tuya da para decir, me fugo, pero estaban poniendo, el que no estaba con pena de muerte, si lo pillaban lo iban a matar igual, o sea, es un tema... Era el chivo peatorio, de todas maneras. Aparte, ¿cómo lo hacían, Salfa, con el tema de excavar? Y uno, ¿cómo sabes hacia dónde sale? Ah, muy bien, muy bien. Porque sí, vos podés salir al lado del guardia, ¿ah? Al comienzo, dijeron, bueno, ¿qué es lo más lógico? Bueno, una cuchara, que tiene la forma de una pequeñita pala y todos los demás. Pero finalmente dicen, ¿saben qué? Esto claramente no es un terreno que sea propicio para ser excavado, debe estar lleno de piedra y roca. ¿Qué es lo mejor? Un destornillador. Vamos a puro destornillador, finalmente, fue como se abrieron pasos. El propio Blanchet nos explica al respecto, miren. Bueno, sepan ustedes que, si bien Jaime no puede estar más en la razón de que cuántas películas no se basaron en esta fuga, en el ocaso real, fíjate que ellos reconocen que se basaron en la película francesa La Evasión, donde comienzan a hacer este sistema, porque aquí, esto es lo que ustedes tienen que preguntar, 80 metros, es cruzar la calle, por debajo de la prisión, donde estaba lleno de rocas que tenían que ponerla, digamos, a punta de destornilladores. Ojo, una cosa, piensen esto, que es ir punta, codo, punta y codo cuando está listo, pero tenían que ir punta, punta y codo cuando estaba en la mitad del túnel, picar un poquito, devolverse. Alguien salió y entró miles de veces hasta que hizo el recorrido. Ahí no había claustrofóbico, ese sí que no va a ser. Oye, Salsa, ¿y cómo consiguen un destornillador? Porque con esto puedes matar a una persona. Ya hemos visto que de repente, claro, atentan contra la vida del otro y todo. Entonces, ¿cómo se consigue en un mercado negro? No, 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 en los talleres. En los talleres, porque ellos después tenían que dejarlo y tenían que tratarlo, que es la justa medida, para no irlos desgastando. Porque tenían, porque los destornilladores crean me que en la cárcel se utilizan y después se cuentan de vuelta. Claro. Obviamente. Y ahí, a raíz de la pregunta que hace la María Eugenia, es importante destacar a lo que yo decía hace un rato. Pero, evidentemente, al ser presos políticos, tenían un trato diferenciado, no sé si preferencial es la palabra, pero evidentemente ellos tenían mucho más acceso a talleres. O sea, no se los trataba como presos peligrosos, por ende podían efectivamente establecerse en talleres. Tenían otros permisos. Tenían otros permisos. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a presos económicos? Claro, sabían que no se iban a matar en tres. Claro, había una cosa distinta. Esta es la pregunta del millón que todos tienen que hacerse. 80 metros, 50 centímetros de diámetro. Hay muchas rocas que tuvieron que moler con destornilladores. ¿Saben la cantidad de tierra que tuvieron que sacar y regresarla a la cárcel? Decenas de toneladas. ¿Dónde la guardaron? ¿Cómo tú escondes decenas de toneladas de tierra de tu turno? Bueno, atención, la respuesta lo dicen sus propios creadores. Acabábamos, sacábamos la tierra del túnel y la subíamos a la galería de arriba. Nosotros estábamos en el piso, en la galería 8. La galería 7 estaba arriba de nosotros. Y el techo de la galería 7 nosotros lo rompimos para meternos en el entretecho. No, sí, fue una cosa impresionante. Y era una apuesta porque el techo estaba pensado para contar. Se podría haber venido abajo en cualquier momento. Eso es algo que tenían muy en cuenta. Sabían que en algún minuto corrían contra el tiempo, no solamente por la necesidad del escape, sino porque se caía este techo falso encima de la galería 7 y se acababa completamente el plan. Absolutamente. La todo riesgosísima. Exactamente. Ahora, fíjense que pasa lo siguiente, que ellos tuvieron una serie de contratiempos porque, imagínense, están haciendo un túnel de manera improvisada con herramientas que no corresponden. Les pasó de todo. Y aún así, en realidad, yo no sé cómo se demoraron un año, digamos y medio, en realidad, porque, o sea, 18 meses. Porque la verdad es que le pasó de todo. Escúchame bien. Temblores. Se encontraron con así una roca que no pudieron... ¡Echo horror! O sea, imagínate, a veces uno y se encuentra una roca que mide como dos metros de espalado y lado. Me muero. ¿Y qué hacemos? Bueno, todo eso lo tengo en la explicación. No, ¿sabes qué? Espérate un segundo porque hay mucha información que ocurre. No vamos a ir a comerciales. Ah, no, seguimos, me dicen, seguimos. Pero espérate un segundo. Temblores, a propósito de lo que tú dices de la Galería 7, con esa tierra y encima... Claro, se podría haber ido a tu abajo. Yo no puedo llegar a morir si tiembla y se cae toda la tierra. ¿Qué hacen? La probabilidad de quedar atrapados es esta. De partida, ¿cómo no? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decir cómo vamos? ¿Tú vamos a hacer esto? Oye, mejor hagamos tal o cual cosa. Como decía, cambiando por nombre ciertas cosas. ¿Cómo se le llamaba el túnel? La pera. ¿Cómo se le llamaba a las bolsas con tierra que iban dejando en este entretecho? Las maletas. Entonces decía, oye, hiciste las maletas. O sea, no me imagino cómo hablaban, pero eran palabras recurrentes en su lenguaje. Hay un detalle. En el temblor que hubo, hubo un pequeño enlizamiento de tierra en el túnel, por lo cual perdieron algunos metros hechos. Si no me equivoco, porque me voy a traicionar la memoria, creo que sacaban algunas tablas de las camas, las cuales las fueron partiendo cada tantos metros, lograban poner una así, una así y una así, para evitar que hubiera más derrumbe en el túnel y pudieran retroceder. O sea, a lo que voy. O sea, fueron usando todo lo que tenían a mano para poder ir construyendo la ingeniería del túnel. Hicieron una estructura. Exacto. Hicieron una estructura que permitía sostener en el túnel. Otra pregunta que también tenés que hacer. Mira, otra pregunta que también ustedes tendrían que hacerle es que, mira, imagínate, me meto, solo quepo yo, hago así con unos poquitos de picados con el estornillador y tengo que retroceder. Y así, voy y vuelvo. Fíjense que cuando yo estoy haciendo el ejercicio de picar tierra, estoy gastando el poco y nada de aire que hay ahí. Además del estrés, digamos, del encierro. Sí, pero es terrible. Entonces, ellos dijeron, oye, ¿cómo ventilamos esto? ¿Cómo metemos aire para acá? Entonces dijeron, ya, a ver, levante la mano. ¿Quién es de acá? ¿Trabajaron o saben algo de cafetería? De los 24. Sí, yo, 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 yo. Saltaron cuatro el tiro. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nadie nos vea, vamos a agarrar algunos motores y con botellas de plástico las vamos a abrir y vamos a canalizar aire para que no falte ventilación a los túneles. No, me está molestando. Así lo hicieron. Me está molestando. No, no, es que son secos, ¿no? Es terrible. Esto es para, deben hacer un tutorial con esto para YouTube. Atención, mira. Pero bueno, no. ¿Quién habla ahí? Jorge Martín, uno de los grandes mentores e ingenieros de este proceso. Los motores que teníamos para pulir la artesanía, o sea, motores, así, digamos, que les prestaba la cárcel, los empleamos para ventilar el túnel a través de una tubería que construíamos con los envases de bebida que nos dieron nuestros familiares. Además, empleábamos un Walkman, ¿cierto? Un personal exterior para hacer un sistema de comunicación en el túnel. Le explico. Fueron pidiendo distintos cables así de estos, de estas orejitas que no guardan. Y los fueron uniendo y colocaban una oreja con un micrófono así, pero con hartos metros. Y otros acá quieren decir, ¿cómo va? Y necesitas algo, todo lo demás. O sea, juntaron un envase de bebida, así como chiquitita, así, la pegaron con otra, con otra, con un tubo y con los motores. Y lograron así una hélice y le iban tirando aire así a través de una, un tarro de bebida pegado con otro. Y que le pegara justo acá para poder respirar y que no le faltara y que no fuera tanto en el encierro. Realmente, de verdad, de verdad, de verdad que es notable. Increíble, claro. O sea, una ingeniería, pero ya refinadísima. No, porque una cosa que el Chapo Guzmán tuviese a todos mojados. A ver, lo tiene mojado. Claro, claro. Y te acordás que le faltaba poco menos. Claro, exactamente. Exactamente. Iluminado. Tiene mérito al lado de esto. Ellos también tuvieron luces. Tuvieron luces de él. Tuvieron sistema de ventilación. Obviamente. Y la verdad es que no falló completamente nada. Pero insisto, no es lo único que les pasó. Se encontraron con una roca. Les tembló cuando estaban saliendo del... Yo eso lo encuentro del oso. Ahora sí. Autofóbico con temblor. Imagínate. Uno se acobardó en mitad del camino cuando estaban ahí en pleno. Y la pregunta del millón. ¿Quién decidió quién iba primero y quién se iba al final? Buena pregunta. Porque ahí todos quieren ser el primero y nadie quiere ser el último. Nos vamos a comerciales y volvemos enseguida. No se vayan porque tenemos de estos datos todos estos. Para que sigan presionándose con esta fuga que fue sonada a nivel mundial. Vamos y volvemos. Es abundante porque lo he dicho varias veces, pero efectivamente la realidad supera la ficción. Todo el rato. Impresionante las herramientas, la inteligencia y la fuerza de voluntad. Eso, yo creo que es lo principal. La constancia, la creatividad, se pasaron el trabajo en equipo. De estos 24 que partieron siendo, terminaron siendo 49 en esta fuga de la cárcel pública. Más encima generoso. De Santiago en enero del 90. Tienes muchas más informaciones. Absolutamente. Acuérdense que desde la próxima semana hay una película que grafica todo esto y que va a estar en los mejores cienes del país, como se dice por ahí. Jorge Martín nos vuelve a dar una opinión. Él explicaba cómo era el sistema de ventilación, ¿cierto?, al interior del túnel, para los que trabajaban todos los días y que al momento de escapar uno detrás de otro, que iba a ser complicado porque se demoraban 20 minutos. Uno, imagínate cómo iba a escasear el aire ahí con mucha oscuridad y tremendamente apretado. Entonces aquí la pregunta decían, oye, de más que alguien se nos va a volver loco y no es para menos. Valientes, con garra y corazón, lo que tú quieras, pero la verdad es que alguien en cualquier momento se desespera. Y si eso pasa, es como alguien que está escalando una montaña y si alguien se acobarda a la mitad, los que van debajo, puede estar en la escoba. Tenían una solución, fíjate. Bueno, lo sacaban de donde podían. Esto hacían contra la claustrofobia. Atención, mira. El túnel era pequeñísimo. Tenía 50 centímetros de ancho. Oiga, acuérdense, esto es nada. 50 centímetros, medio metro, no es nada. Y otros tantos de alto. Y en algunas partes, solo 40. No, ya de verdad me muero. Solo que habíamos estirado. Era muy claustrofóbico. De hecho, Rafa y otro más y yo tuvimos problemas dentro del túnel y tuvimos que salir. Fíjate. Incluso se suministraban. Muchos decían, oh, doctor, llevo a enfermería, tengo problemas, jaqueca. Con aspirina, fíjate, y con una dieta, porque decían, a ver, ¿cuánto metiste tú? Bueno, yo soy grandote, soy medio gordito. A dieta, compadre. Viejos, todos tenían que asegurar de que no se fueran a estancar y todo lo demás. Y con el sistema cardiovascular que ofrece la aspirina, que son dilatadores, para tener, digamos, no un problema de sofocación. O sea, estaban agarrados de hilos, de hilitos, digamos, donde nada podían fallar. Pero a lo que había. Era muy complejo de quedar alguno en la celda, porque finalmente era el... Eran todos o ninguno. Era todo o ninguno. Iba a haber uno a cual iba a ser apretado, iba a tener que contar la realidad y cómo se planeó todo esto. Y la situación iba a ser bastante compleja. A mí me parece que, más allá del tema del peso o la claustrofobia, tenían que seguir constantemente trabajando y manteniendo una fachada dentro de la cárcel. Eso lo encuentro. Para que nadie se diera cuenta de lo que estaban haciendo. No solamente con el resto de la población penal, sino que también con los gendarmes y la gente que está constantemente trabajando en el cárcel. ¿Es que las criaturas estarían reventadas? Porque imagínate que además de tener que dar el tipo, como quien dice, con las normas, los horarios y todo de la prisión, ellos estaban con este horario de noche haciendo este túnel. O sea, debería ser agotador. Sorry, sorry lo insistente. Exactamente. No, de verdad, es que estoy... Sí, hay que ver cuánto, 50 centímetros. Sí, es que necesito que vean lo que son 50 centímetros porque de verdad es esto. Nada. O sea, párate Jaime, quiero medirte... Jaime, que tiene más de... Jaime no hubiera escapado. Con el único que no había... Jaime se queda en la cárcel. He estado molestando... Jaime no cae. Jaime capturado. Jaime no entra. Capturado Jaime. Jaime ha capturado. Buenas espaldas, Jaime. Mira, hasta acá. Mira, la mirada es lista. De lo que veo acá, tampoco pasa a él. Mira. Tampoco pasa. Tampoco pasa. Jaime no entraría. No, yo no entro. Yo seguro no entro. Tú tampoco entro. A ver, párate. Es que de verdad es una... Maestro, usted tampoco pasa, le digo acá. De acá que lo estoy diciendo. ¿Sabes qué? No pasa. No pasa. ¿Ya ves, Alfredo? Este es el principio y aquí terminan los 50 centímetros de salfa. A ver, Alfredo. Lama con la pasta base pasa. Sí, pasa, pasa. Y yo creo que no... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Una mujer, te de una. Yo creo que no entramos. Cuidado, Jaime. Maestro. Cuidado, Jaime. Váyanse a la parte más ancha. La espalda no es. No, va. La espalda no es. Usted pasa. ¿Qué pasa? Sí. Pero, 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 pero... ¿Qué pasa? Hay un tapón. No, la quenita tampoco pasa. Hay una parte que taponea. La quenita tampoco pasa. No, tampoco pasa. La quenita y yo pasamos de hoy, pero tranquilamente. A ver, no, se me ocurre lo mejor. Si volvemos, como que vamos en el túnel. Como que vamos en el túnel. Si eso es lo que tú quisieras. Anda ya. Quenita no le he hecho cuenta de esto. Para que sea más realista. Bueno, no es un tema de los sonidos. Les quiero contar que tres de acá, porque estoy segura que tú tampoco, tres de acá no habrían podido pasar por ese túnel de 50 centímetros. Con lo cual, además de todo lo que estaban viviendo, había un tremendo, una tremenda voluntad para acortar probablemente la ingesta de alimento o limitarla para poder estar más bajo de peso, pero a la vez con una, con un doble trabajo forzado, que es el de la cárcel más el otro. O sea, oye, y hay una cuestión que no es menora y que lo que dice Eva, fíjate, porque una cosa es bajar de peso. Claro. Pero y los huesos. Sí. Los huesos son los huesos. O sea, entonces ahí efectivamente había un... Esqueleto. Claro, una cuestión de... Construccionistas se convirtieron. Exactamente. No, pero lo que tú decías. O sea, probablemente iban como así de lado, etcétera, etcétera. Es heavy. Ahora, Rafael Pascual, otro de los implicados también, en algún momento se le preguntaba cómo vencían, nunca se fueron para abajo, nunca decían, sabés que estamos haciendo esto por la pura de aquí, no vamos a salir. Bueno, ellos tenían una especie de meta diaria, era lo que le llamaban los triunfos diarios. Atención, así se iban dando ánimo en el día a día. Todas las cosas que hacíamos eran triunfos diarios. Un centímetro, a veces diez, todo valía. De hecho, en cada pedazo de madera del túnel había leyendas. Como, por ejemplo, iban escribiendo al ladito, cava tu metro de libertad. Así se iban haciendo sus propias arengas. Claro. Fue un trabajo muy duro porque a veces nos encontramos con rocas que pesaban más de cien kilos, como yo les explicaba. Qué impresionante. Sabéis que de verdad es sorprendente y además es increíble el ánimo que tenían que tener. Porque en lo concreto, de alguna manera, esta situación es tan violenta que tenés que tener una capacidad de ánimo tremenda. O sea, psicológicamente además tenés que estar muy fuerte. Absolutamente. Pero podía estar ahí como a medio de la media tinta. El nuevo presidente electo, el señor Elwin, la verdad es que los presos cuando ya se entienden, como hablábamos un poco más en confianza, decían, igual en mitad de transición y todo, escapemos a ver si nos toca Pinochet al mando y a ver si hacemos como un golpe a la cátedra y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, Rafael Pascual, quien vuelve a hablar, tenía que ver desde cuándo empieza finalmente esta gran fuga que termina de manera tremendamente impensada, exitosa para todo y cada uno que lo planearon desde su inicio. Atención con lo siguiente. Mira. A partir de las 10 de la noche, empezamos a salir al exterior. Imagínate cómo era ha sido ese día esa noche. Bueno, qué locura. Uno a uno, cada dos minutos, e hicimos el contacto con la gente que nos esperaba afuera. Junto al muro, que nos hacía invisibles para los gendarmes, nos despojamos de las ropas que llevábamos encima. Increíble. Doble capa. Más encima. Y continúa. De los que íbamos a emplear en el exterior y fuimos subiendo al autobús que nos esperaba. La operación fue, y ya lo sabemos, un éxito. Porque a la medianoche ya estábamos todos en casas de seguridad. Y se fueron moviendo después, ¿ah? Y los gendarmes no descubrieron el túnel hasta las 3 de la mañana. No conforme con eso, lo que pasó es que ellos tenían algo que decidir. Bueno, estamos los 24, está listo el túnel, vamos a salir. Ya, pues. Espérate, ¿para dónde vais? ¿Quién primero? ¿Quién segundo? ¿Quién tranquila al final? Claro, claro. No, no le llegaría. Aquí se habla, algunos dicen que es verdad, otros que no, y he hablado con ambos. Y la verdad es que algunos dicen que es cierto, otros que no. Hicieron con un sistema como de palitos más cortos y largos como en las películas, ya, yo primero y todo lo demás. El tema era para el último. Porque, fíjate que el último tenía que tomar la siguiente decisión, que no estaba del todo claro. Es que, ¿qué tal si se daban cuenta que faltaban, cuando justo estaban saliendo, lo iban a pillar? Por eso, cuando salió el último, él tenía que decir, tapo esto y que no sepan dónde buscarlo y que tengamos muchas más horas, mientras tratan de dilucidar cómo fue que nos fugamos, o lo dejo abierto para que otros lo descubran y se bajan. Lo encuentro hasta romántico. Y romántico es. Es irromántico, es irromántico. Porque lo dejaron para ser descubierto. Y así es como, si se escaparon 24, que era parte del plan, lo siguieron otros 25 más después. Y además te digo una cosa, a riesgo propio, porque efectivamente, si alguien pasa y ve el hoyo, dice, acá se están fugando y a lo mejor podrían haber tenido minutos entre que se fueron. Pero el no taparlo fue una apertura de libertad y de solarismo. Ese día algunos dieron alarma al resto de la población penal. Ahora, imagínate que estaba solamente ese día Zapiano. Sí, es verdad. Ahora, se demoraron casi 20 minutos en pasar uno. Imagínate cómo debe haber estado de bien coordinado esto, que 40 minutos se demoraron en pasar todos. Todos, los 40 y... Los 24. Ah, ya, perfecto. Pero 40 minutos, o sea, pero estaba una coordinación de nada sincronizado. Exacto. Ahora, el propio Blanchet, que esto en realidad es lo que deberíamos interesar finalmente. Es cuando él sale y él dice, estoy afuera, lo logré, estoy en libertad. Impresionante. ¿Qué es lo que se le pasó por su mente? Lo cuenta él mismo. No. Salen aquí mismo, más o menos, ¿eh? Sí, pues aquí fue. Exactamente aquí. ¿Cómo fue? O sea, yo, yo, a ver, primero yo estoy seguro de que es aquí. Aquí, o sea, puedo errar por 40 centímetros por estar equivocado. Pero es aquí. Es aquí. Y nos apegamos inmediatamente a la muralla. Ese era el tema, así era el sistema. Entonces, cuando yo salgo, me doy vuelta. ¿Para qué te cuento? O sea, en esos pocos segundos pasó casi toda mi vida por mi mente. Y la historia de Chile, la historia del frente, pasó todo, de todo. Y había estrellas, güey, había estrellas. ¡Uy, me emocioné mal! Es que es muy, ¿sabís qué? Más allá del tema ideológico, ¿eh? Es que esta es la parte de guau. Esto es muy potente. Es muy potente porque, como hemos hablado todo el rato, estamos hablando de libertad. O sea, cuando él dice, había estrellas, güey, había estrellas. Mira, es que... Es muy bonito. Y lo que tú decías, Eva, esta visión romántica también me parece súper rescatable. Porque habla también de personas, insisto, más allá de las posturas ideológicas que puede tener uno u otro, habla de personas solidarias. Habla de personas que tienen un tema con la libertad, si es que tú quieres decirlo, no estoy de acuerdo o no, pero que tienen un tema con la libertad de verdad impresionante. Hay otra teoría. Algunos decían, ¿quién sale primero, quién sale el último? Y al parecer, esto es lo que creo, salen primero los que tenían condenas más bravas, incluso con posibilidad de ser... Mayor solidaridad. Mayor solidaridad. Exactamente, y de hecho, de los 24 que salieron, hubo otros que decidieron no salir y que también sabían de esto, porque estaban prontos a encontrar su libertad por el sistema legal. Dijeron, no nos arriesgamos y esperemos que pasen cuatro, cinco meses más, pero que el sistema mismo nos saque y ustedes nos vamos fuera en un tiempo más. Busquen su tan preciada libertad. Está como un bala hoy día. Sí, de hecho, después me voy y trabajo en la rotonda, cabros. Pregúnten, la sal está cada vez más barata. La primera dice, pastelazo a tus pasteles. ¿Tenemos titular? Ya. No. ONG que rescata animales. Ya. Le da un pastelazo a un león y desata furia en red. Pero, obvio. Atención, la imagen no es el cumpleaños de Ariana Barrientos a la leona, no. No es el cumpleaños de la leona Barrientos, sino que es un león de verdad. Ay. Tiene pelito y todo, ¿no? Tiene su pelo. El visible y el invisible también a la gratificante. Bueno, sí, que la... Claro. Pero un león. Pero más león. Miren, esta ONG, una ONG que rescata animales. Sí. Rescata a este león. De duras condiciones. No tenía FP, estaba como Pamela. No tenía zapas. En el consultorio. En el consultorio. Duras, duros momentos. Lo rescatan y le celebran el cumpleaños. A ver. Sí, porque hay gente rubia, doctores de buen apellido. La gente se encuentra siempre en zapallar. Ya. Tenemos un video que comentamos acá en ese sombrero. A ver, a ver. Ahí está, mirá. Sí, está listo. Oh, qué bueno. Y mirá, por favor, mira al león. Más idea. Más idea. Y el zorrón con barba riéndose. Qué tonto. Pero cómo traje eso. Oye, ¿qué pasó con esa ONG? Esa ONG era un grupo de zorrones que decidieron prestar ayuda, así como Barça y Cinco Peña en Minita. Y hoy día no existe. Oye, espérame, espérame, espérame. Oye, el nombre de este tarado. Este tarado se llama... ¿Cómo tarado? Este tarado que hizo esto. Ah, borró el nombre. Borró el nombre. Ah, no, se llama Blend. Cánchate el nombre. Blend. ¿Y Blend, sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? El león es mi amigo. No, sí, es mi buen amigo. Así que es mi cumpleaños. Oye, oye, la va a espérame. Le llamamos a la cuenta de Instagram para que le le espera. Ya, pero no piensen funar. Ya cerraron. Cálzame a ver. Tranquila, tranquila. Tenía ese video que es agresivo y es raro. Pero yo acá tengo otras cosas raras. ¿Por qué tan disfrazados así, chiquillo? ¿Qué es esto? Oye, yo creo que es una pregunta. Yo creo que es una pregunta. ¿Por qué tan disfrazados? Porque a mí fue la única no pasaron nada porque me he visto como el hoyo. No. Por eso no pasaron nada. Oye. Se pega en el... Se pega en el... Se pega en el... No, porque ustedes han llegado a un gusto. En la calle, maquines. Sigan sacando foco a foco a la banda. Hace el pasito Alejandro, ¿no? A ver cómo es el pasito. A ver. A ver. Salva. Esta es la penitencia. Ve, chiquillo. Esta es la penitencia. Por todos que me he visto. A ver, el pasito. No, ya. Mira, va girando. Mira, para acá. Para acá, chiquillo. Eso ahí. Están más descoordinados. Muy descoordinados. Libre. Mira, libre. Vamos alpa, libre. Lo que quieras, lo que quieras. Libre. ¿Qué? 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 Están súper coordinados. ¿Qué? ¿Qué? Un rato rojo. Hermoso. Pero más no vino Jaime Coloma. Otro carerraja que no viene. ¡Oiga! ¿Quién sería el otro? La siguiente... La española, weón. Vacaciones. Pero si está de vacaciones. Por déjala. ¿Qué lugar es este, weón? Yo no tengo vacaciones hace más de un año. Es verdad. La siguiente dice, muy románticamente, Sueños de fuga. Un reo esposado escapa de un vehículo patrulla en Argentina aprovechando que los policías dormían. ¿Ya? No sé. ¿Y por qué están dormiendo los policías? Los policías debían pegarse un tutito guau guau. ¿Ya? ¿Cuál es la situación? Arrestan a este muchacho, 18 años, Franco Antonio Alderete. Ya. Bueno. Omar Garete, Alderete. Y Alderete robó con arma, armado, 18 años. Esa es negativa. Y lo van a cambiar a otro juzgado. Lo van a ir de Banfield directamente a otro lugar, que no me acuerdo el nombre, obviamente. Ya, pero otro lado. Y llegaron antes a que viera la corte. Estaba cerrado. Cartel cerrado. La corte cerrada. Entonces, ¿qué hacemos? Estás haciendo una afuera. Y los policías tranquilamente hicieron un tutito guau guau. Muy tranqui. Y de repente pasó lo siguiente. ¿Qué pasó? A ver. Mira, ahí estaba la patrulla. Ya. Que tenía. Y sin ningún problema y tranquilamente, al más por el estilo de Alejandro, el mecano. Ya, tranquilito. Este hombre escapa por la puerta de atrás, Alejandro. Y se va violando. Escapando. Pero ellos están durmiendo adentro. Durmiendo. El Ibas posado, el Ibas posado, pasó a la servicentro. Y cuando lo miraron dijo, mi mujer tiene extraños gustos. Ya. Logrosa par de las esposas. Increíble momento. Maestro, pasó. Hoy día es dueño de una multitienda. Y es un hombre completamente exitoso y feliz. Claro. Yo no me voy a pronunciar. Pero ese me parece mejor que el video del león. Y claro. ¿Ese le gustó? Por pollo. Por pollo. Oye, perdóname. Le pido a la gente en su casa. No vaya a pitear nadie. Que la policía. No. Un cerdo y todas esas tonteras. ¿Para qué lo vamos a hacer? Alfredo. Por favor, no tuteen. Alfredo. Está vivo a los presos. Ahora, hay una mujer que es una heroína. Cuidado. Una heroína que, atención, llevaba cinturón de seguridad. Eso. Ella es Tosha Five Sponsor. ¿Qué? Tosha Five Sponsor. Una mujer admirada. ¿Sabes por qué, maestro? ¿Por qué? La pillaron robando cosméticos. Ya, ya. Quería ser bella. Ah, bueno. La meten a la cuca. La esposa, la sientan atrás. Y mientras los policías están haciendo el peritaje, están pasando, pidiendo los carneses. El ruch. Están tirando el polvito. Perdón. Maestro, ¿ella qué hace? Se escapa y se lleva a la patrulla. Heroína para muchos jóvenes. Me ataca ella con cinturón de seguridad. ¿Ya? Mira, atención. Oye, pero... Y eso que había un barranco al lado, ella va con cinturón de seguridad. Se escapa. Oye, ¿podés traer menos videos de carabineros para esta semana? Y esta mujer se pasa para adelante, maestro, como en sus viejos tiempos, cuando usted era joven. ¿Cómo la hizo? Maestro, mire, se pasa para adelante, tranquilamente, sin ningún problema, y decide llevarse la patrulla. Un sueño que hasta el día de hoy no ha podido cumplir, maestro. Oye, vos la... Oye... Un sueño pendiente. Carepalo y seca. Maestro, seca, mira, ahí, ahí, mira, están los policías, mira, afuera, registrando. ¿Y qué hace ella? Chava, compadre. Lo mismo. Exactamente. Y volvió a su trabajo en Rotonda Quilín. Cuando un hombre no tiene sexo en mucho tiempo, le vuelve a crecer la virginidad. No. ¿Sí? ¿Vuelve a crecer? Ahí tiene un ejemplo. La virginidad vuelve a crecer cuando uno no usa lo suyo. Pero... Ya este caballero, 60 años. Para mí, señor, 60 años. Y la moto. Ya. Y la moto, y tenemos el siguiente titular, mira. A ver. Abuelo vio la moto, quiso hacerse gracioso, y termina mal. Y cuando digo termina mal, no es que no tenía pastillas azules. Chocó. Terminó, lamentablemente, en un accidente. Digamos eso sí, la moto está bien. ¿Pero qué? Ya, pero ¿qué pasó, po? Iba en su moto. La moto está bien. La moto está bien. La moto está bien. Atención, la moto está bien. Es como Lolo Peña. Iba este Lolo Peña, este Lolo Villaino, su moto. Y de repente, un micro, un trolebus. Un trolebus. Ya. Un micro. Un micro, es como dicen algunos también. Exacto. Que hoy día hay que irse inclusivo. La guagua. Iban un grupo de mujeres a una despedida soltera. Ya. Ya. Iban alegres, prendidas. La charachera. Sí, llevaban en la frente, maestro, una de las figuras que no alcanzo a distinguir muy bien. ¿Qué era? No sabría decirte. Era una falchita. Era como una cosa así. Como la falchita. Era muy lana porque era como los anteojos y para arriba una cuestión. Bueno. Estaban cubriendo chimpani. Como un edificio. Estas mujeres, lo ven, le empiezan a ir a cantar una canción típica en México, así como chango, chango, chango. Y él, dice, compadre, me creció la virginidad, aquí la hago. Tenemos el video. No, no, no. Ahí va, mira. Hombre en ti. Ahí va. Un hombre mayor. Podría ser perfectamente parte del staff de Cada Día Mejor. Se le paró el corazón. Y anda en moto. Mira, mira, mira. Ay, déjala a ponerlo. Vamos, mira, mira. Demostrando. Mira, mira. Mira, no. Mira, mira. Estaba grabando de la presa. Y moviendo para que entiendan que hay movimiento de cintura. Nivel de excitación máximo ahí. Las mujeres no podían más. Le gritaban y le gritaban, ¿no? Fueron que pasar la mofa en la calle. Y la pelota. ¡Uuuh! ¡Uy! Fáben, ¿cómo te digo? Digo, no, no, no. Insisto, la moto está bien, maestro. Y cayó de cabeza. No sé si se entiende. Ya. Ya. Este video es como el Iquique Corrioso. Es como el Iquique Corrioso, ¿verdad? Exactamente. Como que yo reconocí Iquique ahí, ¿o no? Iquique Corrioso. Bueno, hoy día la moto está muy bien. Y el abuelito. A ese abuelito cuida la moto desde el cielo. Y perdió la virginidad el abuelito, ¿no? Perdió todo. Dicen que ahora sale una moto chiquitita. Perdió todo. Perdió la moto partiendo de los viejos. Y perdóname, no tiene izate. Y ese es un hueso. La moto, la moto. El sin hueso quedó. Ahora, ¿rebole tambores hay o no? Hay más o no. Hay más. Vamos, tambores. Vuelve una sección histórica de este programa. ¿Cuál? No me diga. Maestro, pasa a las películas. ¡Toma! ¡Pasa en la vida real! Lo tenemos contida porque obviamente no la cargaron. La película que veremos hoy es Iron Man. ¡Ay! 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 Perdóname, ¿cómo la mujer no la cargaron? Millonario, mino. ¡Tonisar! Traje de metal. ¡Borrazo! 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 Y nos comienza a probar. Mira cómo va flotando. Y en pleno vuelo hacia afuera de su mansión. Algo que solamente Juan Andrés Salpate tiene nosotros un poco descontrolado. Igual que Juan Andrés Salpate. Derecho a Totón de Aquilín. ¡Eso! Ya. La está buscando. La está buscando. Claro. Está teniendo como función. Ahora, maestro. ¿Existe Iron Man en la vida real? ¡Imposible! ¿Están seguros? Sí. ¡Imposible algo que vuelve a asistir! Pronto vino un programa de televisión en el cual sal... ¿Se acuerda de los cazadores de mitos? Sí. ¿Se acuerda que había uno que era simpático? Sí. Ese que tuvo suerte en televisión. El otro que obviamente fue... El otro... No. Como siempre. Es como decir, somos maestros. El otro... Cambios constantes. Ay, sí. Bordeal al mar. Bordeal al mar. Este hombre dice, vamos a demostrar que este tipo de tecnología sí se puede crear. Ay, mentira. Y sí existe. Maestro, porque pasan las películas, pasan la vida real. A ver, Iron Man. A ver, no. No, no, no. Ese huele es Iron Man. No. Compadre, le cuesta caminar. Es que él es de entrepierna gruesa, le cuesta caminar. No, y es como bajo. Carga para la izquierda. A ver, tú, cargas. Atención, mira. Igual que Iron Man. Primera prueba de vuelo. No, no tú. Adentro. Primera prueba de vuelo. Mira, por favor. Tranquilamente. No hay cables. No hay cables. No hay nada por medio. Estamos viendo al mismísimo Tony Stark. Ahí, primera prueba. No sale muy bien. Volo poquito. Pero la segunda... Ya. Acá el hombre se fue uno bueno y mira cómo se levanta. Acá a volar. Mira cómo vuela. Oye, que parece un tramaño. Perdóname. No tuvo que pagar 15 mil pesos en la esquina para poder volar. Oye, bueno. Ya. El hombre la hizo. Mira. Y tranquilamente entra. Ahí demuestra que no hay cables. Oye, ¿cuánto vale? El hombre lo ha cerrado en un hangar y decide aterrizar sin ningún problema. Tenemos el duplex para empezar a cerrar este maravilloso momento en el cual el Sino demuestra, Maestro, que lo que pasa en las películas también pasa en la vida real. Mira, ahí estamos viendo. Buena. Ahí estamos viendo. Toma. La zunga metálica es lo que más me gusta y con un buen hachazo. Pero es una muy buena zunga. Esa es un hombre que me haría un fin de semana. La pedí ahí por internet. Pero claro, la pedí ahí por AliExpress en internet. Feliz, buena zunga. Oye, rápido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi emprendimiento, Lama Bat Essence, una es ideal para que la tomen. No, ya. Y estoy preparando una crema para las espinillas con full mi ADN. No, no, no. Lo puedo cargar solamente un estudio diario. Me falta un poco más de... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Tremendo el aplauso para el diario de Lama. Bueno, mira cómo está. Una maravilla. Venga para acá, Pablo Pino. Usted dirá, ¿quién es Pablo Pino? Pues la verdad es que se va a acordar de su nombre porque él ha creado una bolsa para hielo compostable. Está hecho con material orgánico y además es sustentable. Hola. Hoy justamente nos viene a demostrar en vivo cómo funciona esto. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, bien y tú, gracias. Bien, también. ¿Qué es esto de la bolsa de hielo compostable? Bueno, es la primera bolsa de papel transparente y el papel que también todos conocemos para hielo y productos congelados. Yo tengo una fábrica de hielo hace 10 años. Perfecto. Siempre quisimos tener el alineamiento sustentable. Y bueno, trabajamos dos años en la mejora del producto como tal del cubo de hielo que es lo que nosotros fabricamos. Y posterior a eso partimos ya haciendo los estudios y buscando tecnologías para poder lograr un packaging que estuviera en la línea que nosotros queríamos lograr, ¿cierto? Y bueno, primero probamos con una bolsa compostable de un polímero que viene de fuentes renovables como la caña de azúcar, la remolata. Y hubo un pequeño factor que yo no pude medir, que yo trabajo a menos de 18 grados, pero en el fondo lo asumo siempre porque es mi línea de producción. Y esta bolsa no resistía eso y perdí un container entero de las bolsas compostables. Y bueno, tuve que seguir adelante siempre con la inquietud de poder lograr algo. ¿Esta bolsa hoy día la estás manejando tú? Hoy día... ¿Solamente existe en Chile? A ver... ¿Es una creación personal o una propuesta? Claro, lo que pasa, súper simple te lo explico. El año 69 el hombre llega a la luna, el año 70 recién el hombre le pone ruedas a la maleta. ¿Qué quiero decir? Que primero llegamos a la luna antes de ponerle ruedas a la maleta, ¿cierto? Exacto, claro. Entonces la rueda existía, la maleta también, viene un chico, la unió y es un producto que hoy día todos comercian. Claro, se le ocurre no hacerlo, digamos, claro. Claro, entonces eso es lo que yo hice para dejar más o menos fácil de entender el tema. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre biodegradable y fulsa compostable? Lo que pasa es que el biodegradable no es compostable, pero el compostable sí es biodegradable, súper cortito. El biodegradable básicamente es la degradación de algo. Si te quieres ir directo al tema del plástico, ok, visualmente quizás no lo vamos a ver, pero la tierra va a seguir el microplástico. Es lo que hoy día están comiendo los peces, los marines. Sí, lo respiramos también. Claro. Y el compostable cumple el ciclo completo de lo que hoy día también se mezcla con la tierra, por así decirlo. Pablo, vaya para allá para que me diga. Acompáñame, pues Pablo, pues hombre. Cuéntame, ¿qué tenemos acá? A ver, esto yo lo hago solamente para demostrar en el fondo lo que realmente estoy vendiendo, pero no es la idea. La idea es que la bolsa llegue a un punto limpio, que la reciclen, que reduzcan. Esa es mi invitación, no que hagan esto. Claro, acá en el fondo lo que vamos a demostrar es el material. El material, justamente. Y para eso veo un encendedor y una tijera. Claro, lo que yo hago para poder hacer esto. Esa es la bolsa. Esta es la bolsa que va por fuera. Ya. Y esta es la bolsa que va por dentro. Ya. Que si tú la tocas parece igual, pero es papel. Es verdad. Y es papel. Y transparente. Y transparente. Y logra que sea hermético el producto. Buenísimo. Green ice se llama, ¿no? Cortamos, claro. Green ice. Hielo verde. Cortamos un poquito de papel. Ya. O sea, de la bolsa. Plástica, aparentemente una bolsa plástica común. Claro. Vamos a limpiar la imagen. Ahí. Y lo que yo hago acá, para no quemarme. Ya. Ahí la tomo. Y la enciendo. A ver. Y esto se quema. Como un papel. Se comporta distinto, efectivamente, que en una combustión en un plástico. Ahora vamos a probar el plástico. Sigamos que se haga. ¿Y esa es la forma de reducción de este plástico? No, no, no. No. Esto es la muestra. Esto tiene que llegar a un punto limpio. O si haces compost en tu casa, tienes la certificación también para planta de compostaje industrial o en la casa. Porque son cosas diferentes. A veces el compostaje solamente puede ser industrial. Huele. Huele a papel, no huele a plástico. ¿Viste que el plástico deja un olor distinto? Lo que yo creo que Pablo quiere demostrar. Huele a ceniza, mira. Eso. Que Pablo quiere demostrar que al final este plástico no se comporta como los plásticos comunes. Es un papel. Es un papel. Y esto, básicamente, lo hacemos así. Y como se dice en el buen chileno, se achurrasca solamente. Claro. Y por lo tanto, digamos, es tremendamente amable con el ecosistema. Exacto. Esto no, no hay problema. Este es plástico y esto es papel. Claro, claro, exacto. Tiene otro olor, gota humo. Es tóxico. Es tóxico. O sea, efectivamente, esa es la bolsa. No sé si se ve a cámara, señor director. Y este es el plástico que se comporta como plástico. ¿Sabís qué? Yo quiero destacar lo que dice Pablo en relación a Green Ice de lo compostable. A propósito de lo que preguntaba y tú, Alfredo, porque en definitiva, y Pablo hablaba del compost, tú te das cuenta que ese es un envase, en definitiva, que uno puede ocupar incluso para potenciar la tierra. O sea, eso es muy bonito. Es que, de verdad, tiene que ver con las economías circulares, con todo lo que estamos hablando hoy día, con todo lo que estamos tratando de generar economías autosustentables también. El humus es el mejor fertilizante del mundo que es lo que hace el compost. Entonces, hoy día yo hago un llamado, de verdad, a generar conciencia que es posible. Cuando yo partí con este proyecto, las primeras palabras de no, no se puede, que el paradigma, que el tema de la... que el hielo hay que mostrarlo. Yo le dije, no, no, sí, vamos un poco más allá. Oye, además que, recordemos, yo alguna vez en este programa me tuve que tomar la Soluvac, que me hubiese venido muy bien a Green Ice para poder pasarla de mejor forma por mi cuerpo. Y me parece... Me la tomaste feliz. Me la tomé feliz, pero me parece que son soluciones bastante válidas. Yo creo que lo de Green Ice va a terminar generando una revolución. O sea, yo te lo digo en la experiencia personal. Yo tengo un grupo de amigos muy curados y a ninguno se le ocurrió una cosa así. Oye, a mí me han contado que el año pasado vino una bolsa plástica. Esa es la que te tomaste. Pero me dijeron que le echaste pisco. No, no, no alcancé. Ah, no, no alcancé. El pisco ya estaba adentro. Así no es. Oye, en todo caso tengo entendido que estás concursando en la selección de PyME. Gracias a esto me gustaría que tú hicieras un llamado de tú mismo, el creador, a que empiecen a votar por ti por esta tremenda iniciativa. Gracias. Mira, hago un llamado a toda la gente. La sustentabilidad es ahora. El 37% de la juventud cree que el cambio climático es urgente. No podemos esperar para mañana ni para dos meses más. Hoy día tenemos que lograrlo. Mi proyecto es un proyecto sustentable. Estoy participando en la selección nacional de PyMEs para poder ser un seleccionado nacional. Clasifican los mejores 11 proyectos para conformar esta selección por el orgullo de ser un emprendedor chileno. Para poder viajar a Estados Unidos y poder desarrollar este producto. Yo les pido por favor su voto en esta página web www.seleccionnacionaldepymes.cl Nos buscan por Green Eyes y agradecería mucho que, bueno, vean el video. Y que voten por ti. A votar, hombre. Muchas gracias. A votar, hombre. Muy bien. Gracias. Nos quedamos siempre de conversar acerca del cambio climático, etc. Pero también a veces cuando uno ve iniciativas como esta, no solo uno es un desastre para el mundo y para el ecosistema, sino que también entregamos pequeñas soluciones que pueden ser grandes cambios. Vamos a comerciales y volvemos. ¡Aplauden! Les tengo una invitación a todos que están en la red, los invita a que jueguen en Sacúdete. Recuerden, recuerden, de lunes a viernes participa y gana en Sacúdete. Y después, expedientes S. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chau! ¡Chao, viva! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya!